El puerto de Huelva ha cerrado un año histórico en el que ha superado un tráfico de 30 millones de toneladas, lo que supone un récord histórico y un incremento del 12% respecto a 2015 y del 50% respecto a 2008. El presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, Javier Barrero, ha calificado por ello el año de histórico y se ha mostrado confiado en que en los próximos años el puerto nubense será uno de los grandes puertos del mundo. Nuestra vocación es seguir creciendo y consolidarnos como uno de los grandes puertos de Europa y del mundo. Esa es nuestra ambición y además esa es nuestra responsabilidad porque entendemos que es lo que nos requiere la provincia de Huelva en su puerto. Entre los logros de 2016 también está la construcción de la nueva terminal logística de minerales, la entrada en la plataforma intermodal, la ampliación del muelle ingeniero Juan Gonzalo, la nueva lonja de pescado, la nueva terminal ferroviaria de Majarabique o la nueva línea de tráfico de contenedores con Canarias que despegará en 2017. Esta línea permitirá alcanzar este año un tráfico de 50.000 contenedores. El año pasado se alcanzaron los 12.000. Se ha trabajado mucho en buscar nuevas líneas, buscar nuevos clientes, nuevos tráficos y de hecho hemos culminado con la puesta en servicio hace una semana de la nueva línea de contenedores con Canarias que va a suponer un cambio de escala probablemente en el tráfico de contenedores. Ese tráfico de contenedores además viene apoyado en un tráfico ferroviario importante. Acerca de la adjudicación definitiva al puerto de Huelva de la terminal logística de Majarabique, Javier Barrero ha mostrado su satisfacción porque permitirá al puerto de Huelva participar en el mayor nodo logístico del sur de Europa que estará formado no solo por esta parcela que pasa a gestionar el puerto nubense sino por el resto de parcelas que pertenecen a la Junta de Andalucía. Las normas están para cumplirse. Es un concurso público y se ha adjudicado a quien ha licitado dentro de ese concurso que era el puerto de Huelva y que teníamos interés en hacerlo como ustedes saben porque forma parte de la estrategia del puerto de Huelva ya definida en el año 2011. Se une esa estrategia al interés de la Junta de Andalucía por hacer de Majarabique en sus terrenos un gran nodo logístico que confiamos sea muy importante como tal, incluso el más importante del sur de Europa. También se prevé la construcción de nuevas infraestructuras para atender el aumento de la demanda de graneles líquidos. La sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación presentado por Fertiberia contra la ampliación de la fianza impuesta a la empresa para la limpieza de sus balsas de fofollexos en Huelva. Así se convierte en firme el auto de la Audiencia Nacional de 21 de julio de 2015 que dio la razón a la organización ecologista WWF y triplicó hasta 65,9 millones de euros el aval que debe presentar Fertiberia para restaurar la marisma onubense. Desde Fertiberia ya han asegurado que cumplirán estrictamente con la sentencia del Tribunal Supremo y que van a cumplir con las obligaciones administrativas y con todos los trámites que les sean requeridos. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha hecho un llamamiento al diálogo, a la colaboración entre las diferentes administraciones y a la lealtad institucional en beneficio de Huelva y de los onubenses durante el acto de presentación de la nueva subdelegada del Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos, en el que Báñez ha estado acompañada por el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz. Durante el acto, Báñez ha puesto de manifiesto que los grandes proyectos que se hacen realidad en Huelva llevan el sello del Gobierno de la Nación. También ha pedido más diálogo para seguir avanzando en el crecimiento y la creación de empleo en Huelva. Si quieren que les diga cómo se podría resumir el compromiso o la acción, mejor, del Gobierno de España en Huelva, en toda la provincia de Huelva, se resume en tres palabras. Compromiso, inversión y empleo. Por su parte, Asunción Grávalos ha apostado por unir fuerzas para construir la Huelva que todos queremos, ha dicho, y dejar atrás discusiones que no sirven para nada, cambiando la confrontación estéril por diálogo, consenso y honestidad. En todas y cada una de las grandes obras que se han realizado en los últimos años o se están ejecutando hoy en día en la provincia de Huelva, está el sello del Gobierno de España. Se trata de obras tan importantes y que marcarán el futuro próximo de Huelva como la nueva estación de trenes, la variante de veas y trigueros en la Nacional 435, el Paseo de la Ría, el Archivo Histórico Provincial o las ya mencionadas Presa de Alcolea y Trasbase del Condado. La subdelegada del Gobierno ha asegurado que su despacho siempre estará abierto a todos aquellos que quieren construir para fortalecer esta tierra, desde el convencimiento de que la subdelegación debe ser ejemplo de lealtad institucional. El PSOE de Huelva ha aprovechado la visita de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, para presidir el acto de toma de posesión de la nueva subdelegada del Gobierno, Asunción Grávalos, para reclamarle que venga Huelva a hablar de sus competencias ministeriales y no para hacer autopromoción, por lo que le ha solicitado que apruebe un plan de empleo que beneficie a la provincia. Echamos en falta que hable de unos presupuestos que apuesten por un plan de empleo para la provincia de Huelva, para los hombres y mujeres que están parados en la provincia de Huelva. Vemos cómo viene con frecuencia, pero nunca viene a hablar de los temas que afectan a los ciudadanos de la provincia, solamente está buscando la autopromoción. No sabemos con qué sentido. El secretario de la Organización del PSOE de Huelva, Jesús Ferrera, también se ha referido a la moción de censura presentada por PP y Si se puede en Aljaraque. Ferrera ha señalado como responsables al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y a su homónima en Andalucía, Teresa Rodríguez. El representante socialista ha indicado que la moción de censura supone un engaño a su electorado en Aljaraque. Aljaraque y Si se puede, Podemos van a traicionar a muchos votantes de izquierda de este municipio y vienen un poco a hacer el mismo patrón, vienen a hacer la misma joven ruta que hicieron Podemos a nivel nacional y Podemos a nivel andaluz, es decir, estar en contra del PSOE y permitir un gobierno del Partido Popular. De otra parte, Ferrera ha mostrado su satisfacción por la adjudicación definitiva al puerto de Huelva del proyecto del área logística de Majarabique. El representante del PSOE ha destacado que ahora hay que dejarse de localismos en torno a un proyecto que a su juicio podrá beneficiar a toda Andalucía Occidental. Estamos ante una muy buena noticia. Hay que dejar de hablar de localismo y de enfrentamiento y buscar la oportunidad. Y aquí surge una muy buena oportunidad para todo el conjunto de las provincias que forman Andalucía Occidental. El dirigente socialista también ha querido hacer valer el papel de la Junta de Andalucía en este proceso, procurando que este proyecto salga adelante lo más rápido posible. El diputado nacional del PP, Carmelo Romero, ha mostrado su satisfacción por los datos del paro registrado en la provincia de Huelva y que alcanza las 55.628 personas desempleadas, una cifra que ha descendido en más de 11.200 desde el año 2012, cuando el paro provincial alcanzó su cifra más alta hasta llegar a los 66.916. Desde entonces, ha destacado Carmelo Romero, ha habido una bajada progresiva del paro en las distintas oficinas. En el 2012 había 66.916 personas apuntadas en las listas de paro en las distintas oficinas. Con lo cual, podemos ver que en el 2013, el 2014, el 2015 y el 2016, ha habido una bajada progresiva del paro registrado en las distintas oficinas. Romero ha señalado que en diciembre ha habido una bajada del 3,29% del paro en la provincia y que si se hace el cálculo con las cifras interanuales, el paro ha bajado en un año en 5.044 personas y en un 8,3%, mientras que en 2011 la tendencia era de crecimiento de un 8,5%. La bonanza en la creación de empleo y en el último año, en el año 2016, esa bonanza en la creación de empleo desde el año 2012, pues ha sido todavía más acuciante, más aguda y por lo tanto está en mejor circunstancia. El diputado del PP ha destacado que las cifras son para estar contentos, aunque no satisfechos al 100%. El Recreativo de Huelva ha celebrado una Junta General de Accionistas con carácter extraordinario para subsanar los errores y defectos de forma que se habían producido en las cuentas de los ejercicios anteriores, lo que permitirá que se reabra la hoja registral del club, que permanece cerrada en el registro mercantil desde el año 2013. El portavoz del Consejo de Administración del Regres, Jesús Pulido, ha destacado que una vez que el registro mercantil ratifique todo lo acordado en esta Junta, el club podrá operar con total normalidad desde el punto de vista mercantil, lo que a juicio del Consejo de Administración supone un paso importante en el proceso de normalización del club. Se han subsanado los errores y los defectos de forma que habían impedido que el club funcionara con normalidad desde el punto de vista registral. De este modo, vamos a conseguir reabrir la hoja registral en el registro mercantil del club o la hoja registral del club en el mes registro mercantil para poder funcionar, como decimos, con total normalidad. Hay que recordar que la hoja está cerrada desde el año 2013 y las cuentas no estaban correctamente presentadas, es decir, no constaban en el registro desde la temporada 11-12. Pulido también ha destacado que Pablo Comas ha intentado torpedear. Ha dicho el normal desarrollo de la Junta de Accionistas al enviar una carta al notario en la que pedía la impugnación de la Junta, si bien la mesa ha considerado que su petición carecía de base legal. Comas alegaba, según Pulido, que no había tenido acceso a toda la documentación, lo que el Consejo de Administración ha calificado de falso. Para el portavoz, Pablo Comas ha actuado de forma más rullera y torticera. Ha intentado una vez más torpedear de manera más rullera el funcionamiento de este club, pero afortunadamente no lo ha conseguido porque la mesa ha considerado, y el propio notario presente ha considerado que no tiene ninguna base legal, que lo correcto era continuar con la Junta, y así se ha hecho y se han sacado adelante los acuerdos preceptivos. En concreto, la Junta de Accionistas ha vuelto a aprobar las cuentas de las temporadas 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014, y ha suspendido la aprobación de las cuentas de la temporada 2014-2015, una vez que la auditoría consideró que esas cuentas no eran fieles a la situación real del club. Ahora queda la reformulación de las cuentas de la temporada 2014-2015 y la formulación de las cuentas de la temporada pasada, 2015-2016, que no fueron aprobadas por los anteriores gestores del club. La entrada del Ayuntamiento de Huelva en el Consejo de Administración del Recreativo ya es oficial. El Pleno del Consistorio ha aprobado la solicitud de incorporación del propio Ayuntamiento. Lo ha hecho con los votos a favor de PSOE, PP y Ciudadanos. También se ha acordado la contratación de un gerente para la sociedad municipal Huelva Deporte con experiencia en la gestión de clubes en situación de dificultades económicas. Para los socialistas, este es un paso más en el proceso de salvación del recreativo. Un acuerdo con Hacienda y con los principales deudores del recreativo, y una vez aclarada cuáles son las deudas real hechas las auditorías, una vez hecho esto, sacarla a pública concurrencia, a concurso, la venta de estas acciones y ya, digamos, retirarse el Ayuntamiento de la titularidad del recreativo. PP y Ciudadanos han dado su apoyo a esta medida para no bloquear el proceso de salvación del recre. Los populares han criticado que el PSOE no hizo lo mismo cuando gobernaba el PP. Nosotros no vamos a poner chinas en el camino, en el procedimiento que ha establecido el equipo de gobierno y el alcalde en este tema. Sí tengo que recordar, muy a mi pesar, que en otros tiempos el PSOE sí nos puso chinas a nosotros y llevó a algunos de nuestros compañeros, algunos de ellos sentados ahí, a los tribunales. Las cuentas se aprobarán mañana previsiblemente en Juntas Generales del Recreativo y para eso, paso previo para ello, es que se nombren aquí consejeros y la representación de Huelva Deporte, por un lado, y del Ayuntamiento, por otro, en el Consejo del Recreativo. El resto de grupos políticos ha votado en contra. Consideran que estas medidas van en la dirección contraria a la venta del club que se aprobó en pleno. Izquierda Unida también critica que con la contratación de un gerente, el recre le costará aún más dinero al Ayuntamiento. En este caso le va a costar 24.000 euros al año. Ya en su momento también se aprobó una operación de 500.000 euros destinada también al recreativo de Huelva y bueno, estamos en un paso más en la dirección contraria de lo que se dijo. En su momento se dijo que se estaba haciendo todo esto para salvar el recreativo y ponerlo en venta de manera inmediata y todos los pasos que se están dando están yendo en la dirección contraria. Vamos a insistir en que se dé cumplimiento a ese acuerdo plenario y que el recreativo se ponga a la venta cuanto antes, con lo cual consideramos innecesario que el Ayuntamiento tenga que pertenecer al Consejo de Administración del Recreativo de Huelva. Entendiendo que esta ciudad, como hemos visto hace poco, con un 35,8% de personas en riesgo de pobreza, tiene que tener más prioridades que las de poner un gerente en el recreativo y pagar otro sueldo más. Por lo tanto, nosotros vamos a votar en contra. El Pleno también ha aprobado la designación de un representante para el ejercicio de las funciones del Ayuntamiento en el Consejo de Administración del Recre. Se trata de Jonathan Pérez, asesor del equipo de gobierno municipal. El Recreativo de Huelva no pasó del empate en casa ante el Marbella. Los albiazules se adelantaron en el marcador gracias a la calidad de Miguelito y a la movilidad de Antonio Domínguez. Una genial asistencia del 8 y un desmarque del 11 desembocó en un remate que llevó el balón al fondo de la red en la primera mitad, pero en la segunda parte vendría el empate del Marbella. El lateral, Carlos Julio, puso un buen centro al segundo palo que Damián Petkov cabeceó a la red. Pavón había revolucionado el 11, devolviendo la portería a Rubén Gálvez, alineando de salida a Antonio Domínguez y colocando por primera vez a Manu Ramírez. La jugada salió bien de salida por el gol y porque los recreativistas enseñaron su mejor fútbol. Controlaron la primera mitad a su antojo y dispusieron de opciones para haber doblado su renta. Pero en la segunda parte se encontraron con un Marbella más incisivo y peligroso con la salida del extremo Luis Rioja. En el tramo final, las mejores ocasiones tuvieron la firma del Marbella que incluso pudo llevarse la victoria. La provincia de Huelva registra este miércoles 11 de enero cielos poco nubosos, temperaturas en ascenso y vientos de componente norte disminuyendo por la tarde y tendiendo a componente este al final. En cuanto a las temperaturas, en Almonte tendremos 18 grados de máxima y 7 de mínima, en Isla Cristina 20 de máxima y 9 de mínima, en Valverde del Camino 20 de máxima y 7 de mínima y en Huelva Capital 22 de máxima y 7 de mínima. El puerto de Huelva ha patrocinado el tiempo. El puerto de Huelva